qué tal seguidores de drogdomino cómo están espero que se encuentren todos muy bien espero que les esté yendo todo excelente y bueno seguimos con los deck profiles del pasado remoto dual y cs fue celebrado bueno a nivel de latam pero bueno de entre quienes jugaron pues entre los servers pues de caldo en chastor y batis city game fue de entre días 1 y 2 aquí estamos con nuestro buen amigo quien quedó pues top 32 pues en el día 1 y con un resultado pues de 7 3 1 pues en el evento pues de manera final y global aquí estamos con nuestro buen amigo aquí de perú pues de con jorge dudsan estimado jorge dudsan como estas felicitaciones hay por tu desempeño qué tal gracias bien bien divertido excelente el deck de la amistad men o sea con que de jugaste a ver si me lo puedo imaginar con prank it con los brominenes de la amistad con los brominiños de la amistad bueno con los chiquitines de la amistad qué tal este qué tal ha sentido el de digo bueno para empezar qué tal ha sentido el evento igual si es cómo ha sido tu cómo te escribes tu experiencia en el evento bien se extrañaba un evento grande me quedé con ganas de viajar a ecuador bueno creo que todos nos quedamos con ganas de viajar a ecuador el año pasado y nada lo esperábamos con ansias apenas dieron el anuncio y llegó la fecha y va a divertirse eso y qué tal qué tal te pintó el deck ahí durante el evento cómo fueron tus matches en sí bien normalmente siempre me doy muchas bolas para armar mi baraja antes de un evento y termino preguntando todo el mundo pero esta vez no lo jugué como lo tenía y me pintó bastante bien y como dios el deck de la amistad me lo regalaron casi todo hace muchos dos años y salió el gato y pues a usarlo no uff el poder de la amistad y de la familia y bueno ahí y que finalmente pues qué tal como viste pues el día 2 ahí bastante tenso me imagino bastante tenso necesita ganar las tres al final creo que muchos de los que pasamos con 16 ni aún ganando las tres pasábamos pero igualito estaba esa como se decía tensión por por saber si de verdad lo lo logramos no o sea íbamos con todo a matar por las últimas tres claro a que de este habías enfrentado en el día uno me tocó un sky striker un great mayo después me tocó un luna caillú muy similar al great mayo de ahí me tocó un tribrigade virtual world un salaman great un drytron y un invoked shagol dogmática o vaya qué tal combinación de las más podríamos decir densas que podríamos haber visto y cómo te fue contra ese último deck con el invoked ese fue el empate creo que fue después de una gran pateada de trasero que me dieron fue min a control y a esperar nomás porque estaba con muchos nervios o sea entre robo entre robo paso robo paso robo paso robo paso exactamente bueno que novedades en mí en todas mis barajas esta carta cochina ha sido una digamos decir un sello de fábrica de estar jugando bien en tus decks un alan ha sido un alan entendí esa referencia saludos para esa referencia también bueno a ver entonces sin más preámbulos pues enséñanos cómo ha sido la vid pues de tus bromi amigos a ver pues vayamos con el main deck en cuanto a los monstruitos el build estándar que juega todo el mundo es 3 3 3 3 3 a veces he visto dos pero no entiendo por qué si siempre quieres ver uno en mano entonces la típica 3 de bombón 3 de burbuja y 3 de bellota y para acompañar yo también tengo que jugar 3 de este 3 de rock y balboa pensé que era utonio no sé rocautonio algo parecido no se me acordaba que era la cuarta chica no 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 por favor a balboa no me lo tocan aunque creo que si hubo una cuarta chica pero bueno si pero era morada no entra aquí si es amarilla ahora en toque de casa amarilla bueno eso es lo básico siempre quieres abrir uno en mano lo más rápido posible y yo no le quitaría uno de roca este algunos que juegan desires juegan solo dos no entiendo por qué pero para mí es 3 este es 3 claro hay pues algo estándar para que claro si en caso juegas pues el bote pues no se te extravíe ninguna y siempre tengas chance pues de abrir combo después vamos con las huntraps este las viejas confiables ashes resash desde que juego a trickstar uso 3 drolls de cada sabor cada vez que lo juego uno ulti uno super y uno rare uff man después por primera vez en mi vida jugué gospel porque la verdad es que la huntra paga un montón se mata al drytron mata la trampa del tribrigade mata invocation que más le puedo pedir a esta señora y por último jugué dos lanceas en main deck nadie se lo esperaba pero a veces había que salvar la mina de un cosmic cyclone que era lo más común en cuanto a main deck y también mata al tribrigade y al invocket así que por qué no llevarla eso tiene sentido para mi y también para la familia exacto te aumenta la fe a ver esas son todas las huntraps del main deck luego vamos para las magias jugué tres chozas y tres pandemonios y solo una prank no creo que prank sea necesaria más por el mismo hecho de que el pollo te puede reciclar esto las veces que te dé la gana ver dos en mano no es tan bueno y a veces puede llegar a ser brick en el momento de abrir las dos claro entiendo luego de eso vamos con magias genéricas esto en cuanto a magias prank después mi amor odio doble mystic mind algo de algo de cáncer en la vida obvio siempre hay que meterle un poquito de cochinada a la vida un poquito de picante dos cosmic cycles por si acaso hay una de estas y por el esquizem o así creo que se llama la trampa de los dogmas por primera vez lo escucho bien pronunciado eso es Kison gracias y por chuche odio esa carta después viene un cliente de unos renace el monstruo khaled y instant fusion uuuh vaya para evitar que me maten el combo y para darle extender al combo y en medio del juego son hasta otks abrirme tendrás el monstruo y instant fusion si confirmo te puede dar ese comeback por si es que el oponente ya pensó que de repente te tenía que agarrar o negándote el combo luego si este era el cliente de unos se vuelve cuarteto porque juego una solitaria metaverso y si lo queremos volver los jackson 5 juego también plan a uno el plan más que nada para por el efecto me parece que tiene alterar el ataque de un monstruo oponente verdad si para recuperar todos los recursos en medio del juego esa es razón uno para salvarte de un puñete o una potencial perdida en el juego en caso te quede poca vida y por si toca un match de back porque con esto puedes hacer la montaña rusa en el turno del rival y hacer pluma no me la sabía esa última es que no juegas back mi estimado cierto y por último dos infinites permanentes este porque porque no just in case just in case just in case tiene nombre y apellido winda cierto también luego el extra deck pues la carta que revivió el deck triple michifuz infatable doble pollito un perrito y la que acabo de nombrar la montaña rusa ah ya claro la señora pluma el dragón de las plumas después de las fusiones jugué doble cuente si no jugaba en instant fusion pues solo llevaría uno y este es el combo con la mina para pegar directo y básicamente ganar después llevé una lavadora y un solo battler porque todo se recicla entonces no tengo necesidad de llevar dos y como no juego thunder dragon fusion tampoco tengo necesidad de llevar dos de grandote si me pasó que me lo han removido en medio del juego pero al fin y al cabo pues el deck saca recursos de donde no los hay y y terminas ganando pese a que no lo veas claro no es algo dependiente no es un deck que sea tan dependiente de sus voces no de los monstruos del extra deck que no son prank kids pues llevé un fénix que fue la última edición que le hice al deck sentía que era necesario tener algo que se pudiera llevar un imperial order o alguna cosa que me esté molestando enfrente unicornio y access code básicamente para terminar juegos claro y bueno pues de las cosas que no son ni links ni fusión un zapito bueno tienes monstruos de agua los llamas con las burbujas obvio burbujita nivel 2 agua zape y del side deck que normalmente en todos los torneos es como un dolor de cabeza para mi en este no lo fue supe más o menos lo que necesitaba lo puse y una pequeña que me dio el amigo kanemoto unos días antes para otro deck pero que se lo metí a este ah mira o sea tres nibirus no hay mucha explicación tres evenly que es mi carta fetiche desde que las compré las tengo en todos mis decks o sea todos mis decks han tenido hasta sevenlies todos luego lleve dos solo puede haber uno me parece una cartaza se frena medio meta y si uno juega tranquilo este deck no le afecta de ahí viene un cuarteto de unos la tercera cyclone la pluma la tercera lancea y lo que constituye básicamente la tech una site y el combo de sanctum ah mira y me imagino pues con eso habrás paralizado medio mundo ahí pues con ese combo de de sanctum porque claro hay muchas hay muchos decks ahorita salvo que salvo ciertos casos de bugs que llevan mucho extra o que depende mucho de extra exacto y y es muy divertido porque nadie se lo espera en un prank me ha pasado varias veces que incluso los he robado los he seteado y me ha caído a tu en twister es un pop y un bloqueo extra y la sevenly que tal te han pintado te han llegado pues a funcionar no es una carta de side que aunque potente se haya visto tan seguido últimamente no pero es como como quien dice no la que te acompaña es mi modo oscuro esa va conmigo aunque el deck no lo necesite pero pero en verdad en matchups en los que te llenan el campo que te setean muchas cosas son valiosísimas es como tu vieja confiable como dice el meme mi vieja confiable justamente hace poco me preguntaron cuál era tu carta fetiche y no podía responder bien hasta que me di cuenta que era mi heavenly claro y en cuanto al main deck en cuanto a las magias ya actualmente no se hace algo tan práctico llevar polimerización ¿verdad? en el prank kits o qué opinas al respecto yo diría que no pero bueno yo boca callada el hombre que quedó 11-0 en la suiz llevó un prank kit con muchas hunters y el poli mis respetos bueno ya es este la digamos la salsa que prepara pues cada quien la sazón cada uno la sazón de cada uno a mí me resulta brick yo abro en medio juego esa cosa y explota mi cerebro y 3-pandemonio también ¿no? o sea no es como que haya alguno de ellos haya resultado carta muerta porque me parece creo que algunas bits llevan 2 o hasta 1 ¿verdad? no no pandemonio después de mucho tiempo yo cuando empecé a jugar el deck sí jugaba 2 y luego me di cuenta que era muy necesaria a veces por lo menos en el formato en el que había salido el deck era hacer normal y te tiraban conquistador te tiraban dragon y la mejor salida posible era abrir pandemonio porque es una magia quick entonces básicamente salvabas tu prank y funcionabas otro y ya tenías el campo entero y te salteaste una disrupción entonces era 3 a fijo y ahora que no siento que no se debería llegar poli a 3 pandemonio porque sí claro y quitando ese empate loco que tuviste pues con ese shadow dogmática ¿cuál ha sido digamos tu match más complicado que más te ha hecho pensar la osudal? el bueno el del raytron el del raytron sí fue muy pesado gracias a Dios tuve la suerte en el primer single por lo menos de abrir el drol y eso me aseguró el primer single ya después de eso puedes como jugar más tranquilo porque sabes que tienes la posibilidad de perder aunque sea uno de los dos singles y tienes un tercero como para para ir a grandir el juego pero por fortuna lo llevé bien pude frenar con handtraps los dos primeros singles y ganar 2-0 pero sí me hizo pensar un montón porque ese era el bien fregado sí es como no sé si de repente habrás visto ese meme de ¿puedo jugar Yu-Gi-Oh? eso es lo interesante no puedes no puedes ah verdad no dije en el día 2 que fue lo más curioso pues el de los 3 juegos perdí el primero y curiosamente fue con un Traptrix no lo vi venir en ningún lado me sorprendí un montón lo aplaudí al chivo colombiano me sacó del esquema bueno es que hay algunos decks que aunque no veamos así tan seguido en las manos de un buen piloto puede dar mucha sorpresa y mucha pelea sí luego de eso fueron dos Prankits y con uno de ellos me fui al Deck Out o sea lo de qué básicamente fue Mina Robo Paso Robo Paso Robo Paso Robo Paso hasta que se le acabó todo fue Cosmic a su pandemonio porque él me tenía a mí en Mina también y cuando le hice Cosmic a su pandemonio porque usualmente se juega uno yo ya sabía que él no tenía Recovery chanté mi Mina sobre la de él y esperé hasta que robé el mío yo empecé a refiliar recursos y se quedó sin deck ay diablo o sea qué tal qué trucazo ¿no? duró como 40 minutos el primer single ya en el segundo single fue Brick para él y bueno ya sabemos la historia y bueno finalmente hay algo de tu build pues o la cola que acabas de presentar que para futuro pues llegarías a cambiar o modificar ajustar siempre las hand traps son variables creo que el core en cuanto a las magias y a los monstruos principales creo que no lo variaría no a veces pruebo la estructura con la Thunder Dragon Fusion me parece interesante pero no lo dejaría tal cual y lo que sí pues las hand traps varían según el formato según el torneo que vayas a jugar y nada eso es básicamente lo que se mueve en el deck depende del torneo que vayas a jugar depende de las hand traps que vayas a poner cierto cierto muy cierto y bueno muchísimas gracias Dudzan mi estimado Dudzan ahí puedo presentarnos pues tu build ahí pues encantado como siempre después de contar contigo pues en el canal pues ahí justo les díamos mención pues en el último deck profile que sacamos ahí con nuestro buen amigo Sebastián García pues se da tregués ahí pues ahí nos hablábamos de usted ahí mandándole saludos a usted también pues mi estimado y bueno nuevamente agradecerte y felicitarte por este desempeño que has tenido pues en YCS muy bien jugado pues muy bien logrado y bueno para terminar para cerrar este vídeo tienes algún saludo o saludos que quieras enviar para finalizar esto bueno primero a mi enamorada que me dio como mucho apoyo este y suerte suerte sobre todas las cosas este normalmente me me auto carmeo pero nada me ayudó a relajarme y con eso fluí este es más yo empecé el torneo 3-0 y dije muchas gracias señor este un saludo para ella siempre quien no le mande saludos a Mauriz creo que no debería jugar Yu 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 y para Alonso y para toda la gente de nuestro Yu Yu Team Surco para los que siguen vivos y para el grupo de Whatsapp para el buen Kanemoto también para Kanemoto está dentro del grupo para Kanemoto para Kanemoto siempre para Akachan ah para para el buen Akachan Akachan no pero para Kenji para Kenji no ese honor lo tenía pues el buen Sebastián pues yo conozco Kenji desde los 10 años así que pa aguántate un saludo para toda la gente de Surco bueno y también para este para todos ustedes duelistas que están mirando pues este vídeo muchísimas gracias y bueno muchísimas gracias nuevamente para ti Michael para ti Michael nada las palmas para ustedes ahí siempre es un placer pues hacer este grabar este tipo de videos ahí para traerles pues a toda la la comunidad y bueno muchísimas gracias también a ustedes ahí por por el apoyo en verdad gracias también por su tiempo por el apoyo muchas gracias en verdad este mi buen amigo Dutz y bueno esto es divertido si bastante bastante bueno hasta aquí terminamos pues con esta con este deck profile estimados duelistas no se olviden pues ahí si les ha gustado de ahí pues regálenos sus likes comentar pues dejar pues ahí unos chéveres comentarios suscribirse si no están suscritos compartir en sus redes y bueno tener activada la campanilla si no lo están pues para que puedan bueno si no la tienen activada actívenla para poder estar pendientes siempre de nuevos videos pues que salen en el canal y bueno conmigo y con el señor Dutzan pues a quien le doy pues una estrecha de mano a la distancia nos estamos viendo pues en el próximo duelo aquí pues también su deck ahí se se está despidiendo ahí como si fuera una una torre de babel de ahí allá chorreando o como sea que se vea y bueno nos estamos viendo en el próximo duelo cuídense bastante duelistas hasta luego Dutzan nos despedimos aquí y hasta la próxima nos vemos gracias un abrazo chau